¡Hey maníacos! Bienvenidos a un video especial que tenía muchas ganas de compartirlo con toda la familia maniaca. En primer lugar, porque sé que no todos me siguen en las redes sociales, no sé qué estás esperando para hacerlo. Y en segundo lugar, por aquellos que no tuvieron la oportunidad de verme al aire. Pero gracias a varias grabaciones que me estuvieron enviando por Twitter, es que vamos a poder disfrutarlo juntos. Antes de que les platique cómo fue que me contactaron y de dónde, es importante que les aclare algo. A pesar de que la televisión ha perdido mucha fuerza en los últimos años, sigue siendo la televisión. Y no es nada sencillo aparecer ahí. Por ello es que considero este suceso como algo muy muy especial para todos nosotros. Finalmente no cualquiera puede decir, ¡Mamá, préndele a la grabadora que salí en la tele! Todo comenzó cuando recibí un correo que me puse súper emocionado porque venía de nada más ni menos que de NBC Universal. Imagínense nada más de los productores para toda la programación de América Latina. Y me ofrecieron aparecer en un programa de videojuegos, el cual se llama Sci-Fi Games y pasa prácticamente en toda América Latina. Dentro de este programa de Sci-Fi Games están empezando a tener una dinámica de invitados especiales. En la cual suben los gameplays de youtubers, streamers, de diferentes plataformas. Y por ello es que me pidieron que les enviara un gameplay normal, como el que tenemos en el canal todos los días. La única limitante era que tenía que ser de 10 minutos. Así que tuve que hacer ahí una edición para poder recortar el primer y segundo capítulo de Crash Team Racing Nitrofuel. Y prácticamente no vamos a verlo, sino lo que me interesa que disfrutemos juntos es cómo presentaron al invitado especial. En este caso, bueno, a su amigo Gabo. Muy importante decirles que la calidad del audio y del video no son las mejores porque no tuve forma de grabarlo en su máxima calidad. De hecho, esto ni siquiera lo grabé yo. Fue gracias a varios maníacos que me estuvieron enviando extractos de lo que pudieron grabar con su celular. Así que ustedes disculparán la calidad, lo importante no es eso, sino ver la experiencia. Ahora sí, comencemos. Todos los jueves por Sci-Fi. Esta noche en el gameplay veremos nuevas pistas con mucho más diversión. Porque todo está listo para recibir a Gabomanía. El juego Crash Team Racing Nitrofuel. Esto es Sci-Fi Games. Hey, ¿qué tal? Encuéntrame como Gabomanía en YouTube. Para ser nuestra primera vez, no está tan mal. ¡Barras, barabas, barabas! ¡Barras, barabas, barabas! Y ahí ya es lo de siempre. Bienvenidos, muñecos, a una nueva aventura. Bienvenidos al modo historia de Crash Team Racing Nitrofuel. La remasterización de aquel juego original famosísimo de 1999 que vino a competir con Mario Kart de Nintendo. Así que no tuve la oportunidad yo de jugarlo en aquel entonces y no podía dejar pasar la oportunidad de tenerlo aquí con toda la familia mañaca. ¡Abróchense los intrones! ¡Vamos a comenzar! ¡Let's Play! Ahí incluso ellos editaron el video que yo les mandé porque se los mandé de 12 minutos y recortaron todo el intro de la historia. Pero estuvo bien, se fueron directo al gameplay porque es un programa muy dinámico en donde tienen que pasar de una cosa a otra para poderse adaptar a las nuevas tendencias. Entonces está muy interesante. A mí me gustó el formato que tiene el canal. Y bueno, pues aquí ya es un gameplay común y corriente. Ahora vamos a analizar nuevamente para que ustedes vean. Esta noche en el gameplay Tendremos pistas con mucho más diversión. No sé si ellos se dan incluso a la tarea como de analizar al invitado especial que van a tener y cuál, digámoslo así, son sus características. Pero bueno, aquí quedó bastante apropiado, ¿no? Con mucho más diversión. Ya saben, el canal de Tu Pasión y Diversión. Entonces me encantó ese detalle. Y pues fue una manera muy bonita. Me sentí muy emocionado cuando lo escuché. Y volverlo a escuchar, de verdad, es muy padre. Porque todo está listo para recibir a Gabo Manía. El juego Crash Team Racing Nitrofuel. Esto es... Miren nada más, ¿no? O sea, bien elaborado todo el cambio de voces que tienen. Obviamente, pues es la producción de un video de televisión. Pero bueno, ya está todo listo para recibir a Gabo Manía. O sea, fenomenal. La verdad fue muy bonito. Fue una experiencia padre, padre, padre. Y bueno, aquí tenemos la cortinilla. ¡Hey! ¿Qué tal? Encuéntrame como Gabo Manía en YouTube. Encuéntrame como Gabo Manía en YouTube. Esa fue una cortinilla que me dio tiempo de prepararla, obviamente, para que los que vieran por primera vez algún contenido de Gabo Manía, pues sepan que es un canal de YouTube. Y pues ahí fue un poquito de spam. Y bueno, pues ahí el intro, ¿no? En donde estoy ahí imitando los ruidos de Crash. Pero la cuestión es que vean qué buena onda ponen incluso las redes sociales. Eso, la verdad, se me hizo una cortesía muy, muy bonita de parte de ellos. Porque, pues, a final de cuentas, digámoslo así, que está haciendo una colaboración entre medios digitales con medios tradicionales. Y ellos están respetando el que, ok, pues yo estoy creando un contenido para que lo puedas compartir en tu canal. Pero, pues, de igual manera, recomiéndame, ¿no? Entonces, eso estuvo muy padre. Pues nada, muchísimas, muchísimas gracias por haberme acompañado. Ya tenemos toda una primera zona desbloqueada. Y, pues, estamos listos para emprender una nueva aventura. Por ello, suscríbanse al canal. Visiten Gabo Manía en YouTube para que puedan divertirse en grande con toda la familia. Así que gracias nuevamente. Y nos vemos en el siguiente episodio de Gabo Manía, el canal de tu pasión y diversión. ¡Abrace, señor! ¡Abrace! Sí, 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 tenía que ser, obviamente, la despedida clásica. Volvieron a compartir las redes sociales. Dejaron un pedacito de la invitación a que me sigan en YouTube. Entonces, la verdad es que se portaron muy bien nuestros amigos de NBC Universal, específicamente, bueno, el equipo que trabaja para Sci-Fi. Y, pues, nada, la verdad, ¿qué les puedo decir? Fue fantástico, fue una experiencia fenomenal. Y estoy, pues, muy agradecido, muy agradecido, por supuesto. Y contento porque veo que comienzan a vernos en otros medios y comenzamos a hacer ruido, amigos. A pesar de que, pues, 21 mil suscriptores no es el gran número, pero tampoco ya es tan pequeño, como que ya empieza a repercutir. Y todo es gracias a ustedes. Por supuesto, ¿qué les puedo decir? Todo, todo es gracias a ustedes. Y, por cierto, quiero mandar un agradecimiento muy especial porque estos videos en particular que acabamos de ver aquí juntos son grabaciones que me mandó mi vecino y Tocayo, que se llama Luis, al cual le mando un gran abrazo. Siempre está al pendiente, es un supermaníaco. Y él estuvo muy emocionado cuando se enteró y me dijo, sí, sí, Tocayo, yo te grabo con mucho gusto. Y, pues, me los mandó. Gracias, amigo. Y gracias a todos los que me estuvieron mandando también los extractos a través de Twitter. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Hemos llegado al Game Over y nos vemos, como siempre, en el siguiente video de Gabomanía, el canal de tu pasión y diversión. ¡Abrazo!